Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a este su canal Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 16 al 22 de abril. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Siempre haciéndole ese breve recordatorio que trate de verificar el circular de la tienda de CVS que usted visita y al momento de realizar las compras también traten de verificar las etiquetas en los productos. Si le interesa recibir este tipo de contenido, le hago la invitación para que se suscriba al canal. Es completamente gratis. No se le olvide nada más allí darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. También aprecio mucho si me regalan un like ya que de esta forma es como ustedes nos apoyan aquí en el canal. Así que sin más preámbulos que se abra el telón y damos inicio con este plan de ofertas. Uno de los especiales que nos trae CVS es en productos Dough, Dough Mint Curl y productos Degree. Se incluyen tanto los Dryer Spray como los desodorantes. Estos productos usted los verá marcados en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es compra dos, recibe cuatro en un ICB. Es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los Dryer Spray Degree, ya sea el producto de hombre o de mujer. Ambos productos en la tienda que yo visito tiene precio regular de 7,29. Nada más le recuerdo que el precio regular usted tiene que verificarlo en la tienda de CVS que visita, ya que los precios regulares varían de tienda a tienda. Así que si agregamos dos productos Degree, uno precio regular, el segundo a mitad de precio sería 3 dólares con 64. En los dos el total a pagar es 10 dólares con 93. En el circular se nos anuncia que a partir del día domingo en la aplicación de CVS nos van a asignar un cupón manufacturer digital, este con valor de 4 dólares en la compra de dos productos. Al aplicar ese descuento toca pagar 6 dólares con 93, pero CVS le regresa 4 dólares en un ICB. Luego de ello la compra le queda por 2 con 93, haciendo cada producto a un dólar con 46 centavos. Pero acá si usted tiene la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen sus cuentas, ya que ahí nos han dado estos reembolsos de un dólar para los productos Degree. Este reembolso dice que se puede realizar máximo hasta en 5 productos. Entonces al pagar usted verifica la aplicación, si el reembolso está activo, escanea su recibo y prácticamente Ibota le estaría regresando 2 dólares. Luego de ello la compra le quedaría por tan solo 93 centavos haciendo cada producto a 46 centavitos. La siguiente oferta es en productos del cuidado del cabello 3M. Estos estarán en promoción. Compra un producto lleva 1 al 40% de descuento. La oferta es, compra 2, recibe 4 en un ICB, es límite de 1 por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando las botellas de shampoo acondicionador 13M son los recipientes de 28 onzas. En la tienda que yo visito tiene precio regular de 6,99, así que si agregamos 2, la segunda al 40% de descuento nos quedaría más o menos a 4 dólares con 19. En los dos productos el total a pagar es 11,18. Para ello se nos anuncia en el circular que a partir del día domingo en la aplicación de CBS nos van a asignar cupón manufacturero digital, este con valor de 4 dólares en la compra de dos productos 3M. Así que luego de aplicar esos 4 en descuento toca pagar 7,18. CBS le regresa 4 dólares en un ICB. Luego de ello la compra le queda por 3,18 haciendo cada producto a 1 dólar con 59 centavos. Acá si usted tiene algún cupón de la máquina roja para productos del cuidado del cabello lo puede combinar. La siguiente oferta aquí están participando productos del cuidado del cabello, Garnier Fructis y Garnier Hoplens. Estos que participan usted los verán marcados en promoción a 2 por 8 dólares pero también se incluyen lo que son tintes para el cabello de la marca Garnier ya sean los Nutris o Olia. Estos estarán que al gastar 15 dólares CBS le regresa 5 en un ICB. La oferta es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando las botellas de shampoo acondicionador Garnier Fructis que estarán en promoción a 2 por 8 dólares. Para llegar a la cantidad de 15 vamos a agregar 4 productos así que en ellos es un total a pagar de 16 dólares. Verifiquen sus cuentas de CBS ya que actualmente en la aplicación nos han asignado este cupón manufacturer digital de 3 dólares en la compra de 2. Para los otros dos productos como les comenté en el vídeo de la plática del circular que corresponde a este plan de ofertas hemos tenido para imprimir este cupón en la página de coupons.com. Este con valor de 3 dólares en la compra de dos productos del cuidado del cabello Garnier Fructis. Cabe mencionar que aquí usted tiene que investigar si en la tienda de CBS que usted visita le permiten el uso de cupones impresos ya que no es en todas las tiendas. Si usted quiere imprimir el cupón el enlace lo encuentran en el primer comentario de este vídeo traten de hacerlo antes del día sábado ya que generalmente el día domingo resetean la página nos colocan otros cupones. Bueno entonces aplicamos un digital más el impreso son seis en descuento. Adicional en el circular se nos anuncia que a partir del día domingo la máquina roja o el sistema de CBS nos va a asignar un cupón instantáneo para Garnier Fructis. Este con valor de 2 dólares en la compra de dos. Prácticamente el descuento son 8 dólares. Luego de ello toca pagar 8 dólares pero CBS le regresa 5 en Unisivis. Luego de ello la compra le queda por 3 dólares haciendo cada producto a 75 centavos. La siguiente oferta es en producto del cuidado del cabello Love Beauty and Planet. Nos dice que al gastar 15 dólares CBS le regresa 5 en Unisivis. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí la idea de compras es agregando las botellas de shampoo acondicionador Love Beauty and Planet de 13.5 onzas. Tienen precio regular de 7.79. Estoy agregando 2. Me da un total a pagar de 15.58. Para estos productos vamos a recibir un excelente cupón en el libro el 6 del 16 de abril. Este cupón nos dice compra un producto lleva uno gratis. El máximo del cupón es de 14.99. Yo acá le estoy descontando el valor de un producto que es 7.79 pero ahí va a depender mucho la persona que a usted le atiende la cantidad que le va a descontar. Hay personas que me dicen que en sus tiendas les aplican el máximo del cupón que sería en este caso 14.99. Si este es el caso suyo espectacular porque prácticamente le quedarían gratis y con ganancia. Bien, si le descontamos el valor del producto 7.79, toca pagar 7.79. CBS regresa 5 dólares en Unisivis. Luego de ello esta compra le queda por 2.79 haciendo cada producto a un dólar con 39 centavos. Como les he comentado, si ustedes tienen cupones de la máquina roja que aplique a estos productos lo pueden combinar. Yo acá les hice una idea de compras precisamente por si ustedes llegan a recibir este tipo de cupones. Estoy combinando las ofertas de los Garnier Fructis, agregando 4 de ellos al estar a 2 por 8, total a pagar de 16. Para completar estoy agregando esa oferta de los Love Beauty and Planet, dos de ellos a un precio regular de 7.79. Total a pagar de 15.58. En los 6 productos el total a pagar es 31.58. Estaré aplicando los cupones manufactureros, el de 3 en 2 que está de forma digital para los Garnier Fructis. Para los otros dos productos el cupón de 3 en 2 que está para imprimir en la página de Coupons.com. Ahí son 6 en descuento. Para los Love Beauty and Planet el cupón BOGO que vamos a recibir en el libro del 6 del 16 de abril que yo le estoy aplicando el valor del producto que sería 7.79. También vamos a combinar el cupón instantáneo que nos va a dar la máquina roja a partir del día domingo de 2 dólares en la compra de dos Garnier Fructis. Acá esta idea es por si usted llega a recibir el cupón de 7 dólares en una compra de 30 en productos del cuidado del cabello. En ocasiones hay personas que me dicen que el sistema les asigna un cupón de 4 en 25 en shampoo o acondicionador. Como siempre ahí va a depender todo los cupones que usted tiene para combinar. Bueno en este escenario de compra son 22.79 en descuento. Luego de ello toca pagar 8.79. CVS le regresa 5 dólares en un ECB por gastar 15 en los Garnier Fructis. Otro ECB con valor de 5 dólares por gastar 15 en los Love Beauty and Planet. Ahí son 10 dólares en ECB como recompensa. Luego de ello se puede decir que estos productos le quedan gratis más una ganancia de 1 dólar y 21 centavos. La siguiente oferta que están participando los tintes para el cabello de la marca Reblon Color Silk. Estos estarán que al comprar dos CVS le regresa 3 dólares en un ECB. Es límite de uno por tarjeta. Entonces agregaremos dos tintes del cabello Reblon Color Silk. Tienen precio regular de 4.99. Da un total a pagar de 9.98. Al momento para los productos no hay cupón manufacturero. Quise traerles este escenario de compras y es para las personas que reciben cupones de porcentaje. Por ejemplo si usted tiene el cupón de 32% de descuento en su compra. Aquí lo puede combinar ya que los productos están a precio regular. Realizamos el cálculo. A los 9.98 le calculamos ese 32% del cupón. Quita 3 dólares con 19. Luego de ello toca pagar 6 dólares con 78. CVS le regresa 3 dólares en un ECB. Luego de ello la compra le quedaría por 3 con 78. Haciendo cada tinte del cabello a 1 dólar con 89 centavos. Acá le dejo el cintillo como recordatorio que si está aplicando cupón de porcentaje está haciendo esta oferta en la tienda. No se le recomienda rolar ECBs al momento de pagar porque el cupón de porcentaje se nos aplica al final. Si usted tiene alguna gift card de CVS allí la puede utilizar. También recordándoles que estos productos Revlon Color Seal no son parte del programa del Air Color de CVS. Están excluidos así que allí nada más para que lo tengan al pendiente. La siguiente oferta es en productos colgates. Se nos incluye tanto el cepillo dental como la botella de enjuague bucal de 500 ml. Ambos productos usted los verá marcados en promoción a 4,99. La oferta es compra 2 recibe 5 dólares en un ECB. Es límite de 2 por tarjeta. Así que aquí agregaremos dos productos colgates que estén en promoción a 4,99. Nos da un total a pagar de 9,98. Actualmente en la aplicación de CVS tenemos este cupón manufacturado digital de 1 dólar en un producto. Cabe mencionar que en el circular se nos anuncia según que nos van a dar otro cupón de 1 dólar. No sé si es el caso. Entonces ahí lo puede aplicar al segundo producto. Al momento otra opción aquí que tenemos para combinar es un cupón que ha estado para imprimir en la página de coupons.com. Este cupón es con valor de 1 dólar en un producto colgate. Entonces ahí vamos a combinar un cupón digital más un impreso. Serían 2 en descuento. Luego de ello toca pagar 7,98. Pero CVS le regresa 5 dólares en un ECB. Luego de ello la compra le queda por 2,98. Haciendo cada producto a 1 dólar con 49 centavos. Pero acá si usted llega a recibir cupón de la máquina roja para productos del cuidado oral o puede combinar o ya sé específicamente productos colgate. Acá les muestro una idea de compras. La oferta dice que es límite de 2 por tarjeta. Así que vamos a realizar el máximo de la oferta. Vamos a agregar 4 productos a 4,99. Total a pagar de 19,96. Vamos a aplicar el cupón manufacturado digital de 1 dólar en un producto. También vamos a estar aplicando 2 cupones impresos de 1 dólar en un producto. No hay problema en aplicar 2 de esos cupones impresos ya que el límite del cupón nos permite aplicar máximo 2 cupones idénticos. Si el día domingo nos llegan a dar el cupón digital de 1 dólar entonces usted ahí lo puede aplicar al cuarto producto. Al momento aquí nada más serían 3 dólares en cupón manufacturero. Adicional si usted llega a recibir el cupón de la máquina roja de 3 dólares en una compra de 18 en productos del cuidador oral colgate aquí lo puede combinar ya que prácticamente son 6 en descuento. Luego de ello toca pagar 13,96 pero como está realizando dos veces la oferta espera recibir un ECB con valor de 10 dólares. Luego de ello la compra le queda por 3,96 cuatro productos haciendo cada uno de ellos a 99 centavitos. La siguiente oferta es en productos UbiCotex. Se nos incluyen tanto el paquete de liners de 40 a 50 unidades, el paquete de toalla femenina de 12 a 16 unidades, el paquete de los tapones de 15 a 16 unidades. Estos productos usted los verá marcados en promoción a 2 por 8 dólares. La oferta es compra 2, recibe 2 en un ECB, es límite de 1 por tarjeta. En esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando ya sea los paquetes de liners o los productos UbiCotex, las toallas femeninas. Entonces agregaremos dos productos, serían 8 dólares. Vamos a aplicar cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 12 de marzo. Llegaron cupones de 2 dólares ya sea que usted agregue dos paquetes de liners o ya sea que usted agregue dos productos UbiCotex, las toallas femeninas, también hay un cupón de 2 en 2. Entonces ahí usted va a aplicar el cupón dependiendo los productos que haya agregado a su compra. Luego de esos dos en descuento, paga 6 dólares, CVS le regresa 2 en un ECB. Luego de ello esta compra le queda por 4 dólares, haciendo cada producto a 2 dólares. Acá adicional, si usted tiene algún cupón de la máquina roja para productos femeninos, ahí lo puede combinar. Otra oferta que también vamos a tener es en las fragancias de diseñador que tienen precio regular de 19.99 en adelante. La oferta dice, gastas 40 dólares, recibe 10 en un ECB, es límite de 1 por tarjeta. Ahora sí que nos requiere gastar bastante este especial, pero bien por acá se los dejo. Es mejor cuando la oferta es, compra una, recibe 10 en un ECB. La idea de compra es que les muestro es agregando esta fragancia Dolce Gabbana. Tiene precio regular de 41.99 y esta idea es para las personas que generalmente nos dejan saber que el sistema les asigna ese cupón de 40% en un artículo. Por ejemplo, si lo quiere combinar acá, calculamos el 40% a 41.99, quita 16.79. Adicional de este cupón, si usted llega a recibir otro cupón de porcentaje, lo puede combinar, ya que también son preguntas que nos dejan a veces. ¿Letty, yo tengo dos cupones de porcentaje, los puedo combinar? Claro que sí. Primero se le aplica de mayor a menor valor. El ejemplo es aplicando el cupón de 25% en su compra. Realizamos la matemática. A los 41.99 le quitamos los 16.79 del primer cupón. El subtotal queda en 25.19. A esa cantidad se nos va a aplicar ese cupón de 25%. Quita 6 dólares con 29. El total en descuento son 23 dólares con 8 centavos. Luego de ello toca pagar 18.89, pero CVS le regresa 10 dólares en un ICB. Luego de ello, este producto le queda por 8 dólares con 89 centavos. Acá le dejo el cintillo recordándole que si está aplicando cupones de porcentaje, no utilizar ICBs al momento de pagar. Y en esta ocasión, si está aplicando cupones de porcentaje, hay que ir a la tienda porque les recuerdo que en línea tendría que gastar esos 40 dólares ya luego de aplicar esos cupones de descuento. En la siguiente oferta están participando los productos Thermacart. Estos estarán que al comprar uno, CVS le regresa 5 dólares en un ICB. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando estos productos Thermacart. Ambos tienen precio regular de 8.49, entonces ahí usted va a agregar el producto de su preferencia. Verifiquen sus cuentas de CVS ya que actualmente tenemos un cupón manufacturado digital de 3 dólares en la compra de un producto Thermacart. Luego de aplicar esos tres en descuento, toca pagar 5.49. CVS le regresa 5 en un ICB. Luego de ello, el producto le queda por tan solo 49 centavitos. La siguiente oferta nos dice, gastas 25 dólares en productos participantes, recibe 8 en un ICB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Les muestro los productos de las imágenes que nos han compartido en el circular, que son parte de esta oferta. ¿Cómo usted los va a identificar? Hay dos formas. En el circular se puede guiar por este símbolo de una tarjeta con corazón o por medio del número de referencia de la oferta. Nada más le recuerdo que nada más una vez le van a regresar esos 8 dólares en ICB por gastar 25 dólares en estos productos. Así que damos paso. Yo nada más les voy a dar una idea de compras y es agregando productos que son para el hogar. Aquí están incluidos el Thai detergente 92 onzas. Tenemos las Thai Pot de 25 unidades, pero también se nos incluye el Downy y el Rince de 48 onzas. Estarán en promoción a 12.99. Yo la idea se las muestro agregando el Downy Rince. También estoy agregando la botella de detergente Thai. Son los recipientes de 37 a 46 onzas. Estarán en promoción a 6.99. Para completar estoy agregando un paquete de Thai Pot de 12 a 16 unidades. Estarán en promoción a 5.49. Prácticamente en los tres productos el total a pagar es 25.46. Estaremos aplicando cupones manufactureros digitales. Para el Downy hay un cupón digital de 3 dólares en un producto. Para el Thai detergente hay un cupón de 1 dólar en uno. Y para el paquete de Thai Pot también hay un cupón de 1 dólar en uno. Adicional acá si usted tiene algún cupón para combinar para que les queden más económicos. La idea es aplicando este cupón de 2 dólares en su compra. Al combinar aquí serían 7 en descuento. Luego de ello paga 18.47. CVS le regresa 8 en un ICV. Luego de ello la compra le queda por 10.47. Haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavos. La siguiente oferta aquí están participando. Son selectos productos para bebé. Entre ellos se nos muestra que están incluidos productos Johnson, Destin, Avinu. También se incluyen los paquetes de pañales Huggies, los Pull-Ups. Dice que estarán a 2 por 23 dólares. Tenemos los AC Ups, los Ninjamas. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. Bien, la oferta nos dice, gastas 30 dólares, recibe 10 en un ICV. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les muestro es agregando los paquetes Jumbo de pañales Pull-Ups. Estarán a 2 por 23 dólares. Para completar estoy agregando este producto Johnson de 13.6 onzas. Tiene precio regular de 7.29. Prácticamente en los tres productos el total a pagar es 30.29. Aplicaremos cupón manufacturero. Para lo que son los pañales Pull-Ups, tenemos un cupón que recibimos en el libro del Smart Source del 19 de marzo. Este cupón es con valor de 2 dólares en un producto. Vamos a aplicar dos de esos cupones, serían cuatro en descuento. Cabe mencionar que este cupón se expira precisamente el día domingo 16 de abril, así que para hacer el uso correcto del cupón hay que ir el domingo. Ya para los productos Johnson, en el circular se anuncia que al parecer el día domingo nos van a asignar un cupón digital. No nos indica de qué valor es el cupón. Yo estoy asumiendo será con valor de un dólar, por eso les dejo ahí ese signo de interrogación ya que es un dato a confirmar. Aparte aquí si usted tiene algún cupón como ser el de 5 dólares en una compra de 30, lo puede combinar para que les queden más económicos, ya que prácticamente serían 10 dólares en descuento. Luego de ello toca pagar 20.29. CVS le regresa 10 dólares en un ICB. Luego de ello la compra le queda por 10.29, tres productos, haciendo cada uno de ellos a 3 dólares con 43 centavos. Ahora quiero mostrarles porque les hice ideas de compras, en este caso aplicando un cupón de 8 dólares en 40, como siempre les comento, aquí todo depende de los productos que usted quiera agregar, sobre todo los cupones que usted tiene para combinar. Este plan de ofertas contiene 12 ofertas, usted puede ver allí con qué productos le sale mejor, qué es lo que necesita para aplicar estos cupones. Estas son nada más ideas de compras. Aquí la idea sería agregando los productos degree, vamos a agregar dos dry spray, uno precio regular, 7.29, el segundo a mitad de precio, 3.64, en los dos son 10.93. Estoy agregando la oferta de los productos 3M, dos de ellas, una a precio regular, 6.99, la segunda al 40% de descuento, 4.19, en las dos son 11.18. También aquí estoy agregando la oferta de los Love Beauty and Planet, agregando dos a precio regular, 7.79, total a pagar de 15.58. Para completar estoy agregando la oferta de los UiCotex, agregando ya sean dos paquetes de liners o dos paquetes de toallas femeninas a 2 por 8 dólares. Prácticamente en los ocho productos, el total a pagar es 45.69. Luego aplicamos los cupones de descuento que nos van a asignar el día domingo en la aplicación de CVS. El cupón de 4 en 2 para los degree, el cupón de 4 en 2 para los 3M. Ya para los productos Love Beauty and Planet, vamos a aplicar el cupón que vamos a recibir en el libro del 6 del 16 de abril, el cupón BOGO. Como les comenté, el máximo es de 14.99, yo nada más le estoy descontando el valor del producto, que son 7.79. Ahí depende la persona que a usted le atiende, la cantidad que le va a aplicar. También estoy aplicando el cupón de 2 dólares para los dos productos UiCotex que recibimos en el libro del SmartSource del 12 de marzo. Adicional, combinamos el cupón de 8 dólares en una compra de 40. El descuento son 25.79. Y así nos vamos al global, si a nuestros 45.69 le descontamos esos 25.79, toca pagar 19.90. Pero, ¿qué espera recibir usted como recompensas? 4 dólares en ECB por comprar 2 degree, 4 dólares en ECB por comprar 2 13M, 5 dólares en ECB por gastar 15 en productos del cuidado del cabello Love Beauty and Planet, y 2 dólares por comprar 2 UiCotex. Al pagar, usted espera recibir un total de 15 dólares en ECB como recompensa. Luego de ello, se puede decir que la compra le queda por 4.90, 8 productos, haciendo cada uno de ellos a 61 centavos. Pero como les comenté, en iBota tenemos ese reembolso de los degree. Está comprando 2, al escanear, iBota le regresa 2 dólares. Luego de ello, la compra le quedaría por 2 dólares con 90, 8 productos, haciendo cada uno de ellos a 36 centavitos. Ahora les quiero mostrar por qué les hice otra idea de compras para aplicar el cupón de 7 dólares en 70, o si usted tiene el de 10 dólares en una compra de 70, espectacular, porque son 3 dólares más allí en descuento. Bien, aquí es por si usted quiere agregar la oferta de los productos que son para el hogar, agregando el Downy a 12.99, el Thai detergente de 37 a 46 onzas a 6.99, el paquete de Thai Pots de 12 a 16 unidades a 5.49. Agregamos la oferta de los productos de Uri, los dos dry spray, uno precio regular 7.29, el segundo a mitad de precio 3.64, en los dos son 10.93. También estoy agregando la oferta de los productos 3M, uno precio regular 6.99, el segundo al 40% de descuento 4.19, en los dos son 11.18. También estoy agregando los productos Love Beauty and Planet del Cuidado del Cabello, dos de ellos, precio regular 7.79, en los dos son 15.58. Para completar, estoy agregando la oferta de los productos Dermaker. Vamos a agregar uno, precio regular 8.49. Prácticamente, en estos 10 productos, el total a pagar es 71.65. Ahí nada más le recuerdo que usted tiene que verificar los precios regulares de los Degree, 13M, Love Beauty and Planet y los Dermaker, ya que esos precios regulares pueden variar de tienda a tienda y usted debe llevar allí bien hechita su matemática, ya que si esos productos están a menor valor, posiblemente no llegue a la cantidad de 70 dólares y el sistema allí entonces no le aplicaría su cupón de 7 en 70. Ahora pasamos a aplicar los cupones de descuento. Los cupones digitales de 3 dólares para el Downy, de 1 dólar para el Tai Detergente, de 1 dólar para las Typods, ahí son 5 en descuento. Cupón digital de 4 en 2 que nos van a dar el día domingo para los Degree, cupón de 4 en 2 que nos van a dar el día domingo para los 13M. Ya para los productos Love Beauty and Planet, el cupón BOGO que vamos a recibir en el libro el 6 del 16 de abril, yo estoy descontando el valor de un producto, 7.79. También estaremos aplicando el cupón digital de 3 dólares para el producto Dermaker y adicional combinamos ese cupón de 7 dólares en una compra de 70. Prácticamente el descuento son 30 dólares con 79. Si pueden apreciar esta idea de compras, nada más estoy aplicando un cupón de papel que sería el de los Love Beauty and Planet. Si usted no tiene ese cupón, entonces puede buscar allí en las ofertas que les di qué opciones hay con cupones digitales y poder reemplazar ese producto para poder aplicar ahí sus descuentos. Bueno, si nos vamos al detalle final, a los 71.65 le quitamos 30.79. Toca pagar 40.86, pero que recibe usted como recompensas. 8 dólares en ECB por gastar 25, que sería por el Downy y los Thai. Otro ECB con valor de 4 dólares por comprar dos productos Degree. 4 dólares en ECB por comprar dos productos 13M. 5 dólares en ECB por gastar 15 en los productos Love Beauty and Planet. 5 dólares por comprar el producto Dermaker. Al pagar, usted espera recibir un total de 26 dólares en ECB como recompensa. Luego de ello, la compra por parte de ECB le queda en 14.86, 10 productos, haciendo cada uno de ellos a un dólar con 48 centavos. Ah, pero tenemos el reembolso de los Degree. Al pagar, usted escanea su recibo con Ibota y Ibota le regresa 2 dólares. Luego de ello, esta compra le queda por 12.86, 10 productos, haciendo cada uno de ellos a un dólar con 28 centavos. Pero acá recordándole que está llevando esos productos que son para el hogar. Y antes de terminar, vamos a ver una oferta más y es en Cereales General Mills. Son los recipientes de 10.4 a 12.5 onzas. Usted los verá marcados en promoción. Compra un producto, lleva uno gratis. La oferta es, compra dos, recibe un dólar en ECB, es límite de uno por tarjeta. Así que aquí agregaremos un producto, tiene precio regular de 6.29. Agregamos dos, pero nada más. Vamos a pagar el valor de uno por la promoción. Para este producto, en la aplicación de CVS, tenemos este cupón manufacturero digital de un dólar en la compra de dos productos General Mills. Luego de aplicar ese dólar en descuento, paga 5.29. CVS le regresa un dólar en ECB. Luego de ello, la compra le quedaría por 4.29, haciendo cada producto a 2 dólares con 14 centavos. Acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para cereales, o un cupón allí que pueda combinar en este producto para que les queden más económicos. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas que nos trae CVS para la semana del 16 al 22 de abril. Espero que si el material le fue de utilidad, me regale un like, ya que de esta forma apoyan el canal. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en CVS y le gustaría saber un poco más acerca de cómo cuponear en esta tienda. Por ejemplo, cómo conseguir los cupones manufacturero de papel, cómo obtener su cuenta ExtraCur, cómo funciona en general esto del uso de cupones en CVS. Yo le invito a que vaya a la lista de reproducción de este canal. Ahí usted va a encontrar una sección que dice CVS principiantes. También le hago nuevamente la invitación. Si gusta suscribirse, aquí todas las semanas se les comparten videos de planes de ofertas. También realizamos compras para que usted vea cómo es el uso de cupones en esta tienda. Yo le invito siempre a que antes de ir a realizar una compra, vea usted videos, infórmese y trate de hacer compras pequeñas para que usted vaya viendo poco a poco cómo es el uso de cupones en esta tienda. Por mi parte, yo les agradezco el que me hayan acompañado en este video. Tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo material. Hasta pronto.